aquí tienes este player blues con este logo sencillito en color negro y el diapasón de arce en una pieza en fin un mástil que bastante sencillo pero que está está bien es suave y se ve se ve cómodo una construcción que como puedes ver bueno bastante ajustado no es lo más estrecho que he visto en mi vida pero suficiente está bastante bastante bien piensa que estos players rondan los 1100 euros no llegan en este caso esta especie de blanco nacarado súper bonito vale no es un vintage white no es un blanco así en fin diría que una especie de nácar no sé no sé cómo le llamarán aquí tienes este jazz bass activo vale de la serie player plus no que sería un poquito la equivalente a la american ultra pero hecha en méxico un mástil muy suave y sorprendentemente grueso tiene una forma diría que en forma de c algo más gruesa de lo habitual para un jazz bass lo cual personalmente me gusta y en fin bueno ya has visto el color nacarado que tiene tan bonito bien pinta bien no el puente de gran masa es un bajo activo pasivo en pasivo parece ser que en esta serie plus no no hay tono pasivo vale o sea que tenemos un modo pasivo un poquito de supervivencia así que bueno vamos a empezar con el balance en medio en pasivo y veremos las dos pastillas bueno tengo yo todo Mástil Puente La primera cuerda está un poco baja Pero bueno Un sonido muy moderno Súper moderno, en pasivo ya suena muy moderno Un sonido así como muy comprimido, musculoso No me desagrada, para nada Vamos a pasar activo En cuanto a volumen no cambia mucho No sé qué te parece a ti Pero tiene como un punto parecido Que me resulta familiar Algo parecido a los Music Man Vamos a ver Vamos a meterle agudos Graves a tope A ver los medios Adiós Un poco de Slat Voy a recortar un poco de agudos Vamos a meterle agudos Diría, me atrevería a decir que el sonido natural hace un poquito de forma de V, ¿vale? Con los agudos muy pronunciados y los graves también, y con los medios, ¿vale? Voy a poner todo plano, un poquito pronunciado, pero sobre todo un poquito de medios para compensar esa barriga, digásemos. Un poco de púa para acabar. Plano. Bueno, ¿qué te ha parecido? La verdad es que si buscas un Jazz Bass tradicional, creo que aquí no lo vas a tener. A mí me suena casi más a Music Man que a Jazz Bass, ¿vale? Es decir, tiene un tono agresivo que me gusta, ¿vale? Solamente que me sorprende un poco que, en fin, que tenga este formato de Jazz Bass. En fin, bonito. Bien rematado. El acabado de trastes está correcto. Vamos, no es espectacular. Más o menos como los Squier que estoy probando hoy. La verdad es que el nivel de Squier ha subido bastante, o sea que, bien. No sé, ¿qué te ha parecido? Deja tu comentario, di a ver qué te parece. Y, en fin, creo que un Jazz Bass que no está mal si quieres algo un poquito diferente. Así que, bueno, creo que nada más. Muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!